Hola, hola mis queridas, generales y generales de la vida. Esto es como comenzar un video de atrás para adelante. Pero la realidad es que ando tan, tan ocupada que antes de concluir lo que estoy haciendo, dije yo tengo que compartir esto con mi gente porque pues les compartí cuando sembré las plantas de yautía, de ñame y eso. Y pues hoy me tocó cosechar. No les voy a mentir, muchas de las viandas yo decidí sacarlas hasta yo creo que todavía le faltaba un poquito. Pero es que ando con demasiadas situaciones que me limitan, factor tiempo. Entonces pues decidí sacar algunas, no algunas, las saqué casi todas. Creo que dejé como cinco plantas más de yautía y de ñame. Entonces, como notarán, ahora hay que pasar por el proceso de lavar todo esto, terminar de cortar las que quedan. Y en mi caso lo que hago es frizarlas. Como las frizo, ya hice un video por aquí, lo voy a dejar en la descripción de este video. Y bueno, finalmente decidí dejarlas en bolsitas Zipplot. Nada más le eché aceite de oliva porque José me dijo, ¿para qué le vas a echar todo el proceso, el vinagre y demás, si aquí comemos bastante este tipo de viandas? Así que esto es lo que hay, lo llevo a la nevera, al freezer, para entonces luego consumir lo que debe estar. Y aquí ando, cada bolsita tiene aproximadamente una libra. Tengo tres, cuatro, cinco, seis libras de yautía y ñame. Feliz de la vida. Los frizos pueden ser al vacío. Si usted tiene máquina para hacerlo al vacío, perfecto, le echo un poquitito de vinagre y aceite verde suficiente como para que se mantengan por largo periodo en el freezer. Entonces, esto lo hice en pailas, en envases, no directo en la tierra porque yo no tengo tierra en mi patio. Este es cemento, como siempre les digo. El esfuerzo, pues sí, claro que sí, sobre todo en mi caso, que ustedes saben que ando con situaciones de salud y hay que pues hacer lo que hay que hacer. Y aquí, esta olla es enorme, aquí hay muchas libras, muchas, muchas libras. Tengo que lavarlas bien claro está y proceder entonces a frizarlas con un poquititito de vinagre, les dije. En esta cantidad le echaría dos cucharadas de vinagre y el resto, puede ser vinagre, puede ser limón, pero yo prefiero vinagre para que no me quede ningún sabor extraño ni nada. Y entonces le echo aceite de oliva y las pongo al vacío o las pongo en bolsas Ziploc. Quería compartirles esto antes de seguir con este enorme cansancio que tengo, he estado todo el día lidiando con esto. Amo más los agricultores cuando veo estas cosas, los amo mucho más porque es un trabajo arduo, pero que da frutos. Porque cuando usted se siente a comerse estas viandas con mantequillita o con huevo, con lo que usted quiera, esas son las bendiciones de la naturaleza. Los voy dejando porque la generala tiene mucho trabajo por delante. Gracias a todos por su compañía, quería compartirles esto. Recuerde llenarse de mucha pizza al lado. Gracias. Gracias.